El simple título del programa me parece fuerte, público, ¿no? Adelante con Saúl, el hijo de Antonio, por favor. Yo no voy a ser papá. Me están enjaretando la graciosada de otro. A mí no me van a ver la cara. Mi papá quiere que lo haga abuelo a toda costa, pero conmigo no se le va a hacer. Yo sé que mis papás no saben de qué pie cogeo. Y ni modo. Estoy negando ese embarazo porque sé que soy diferente. Papito, te aguantas. Yo no te voy a dar nietos. Ah, caray, qué interesante se puso esto. Ya estaba interesante, pero para mí todavía se puso más interesante. Bienvenido, Saúl. Gracias. Papá, yo no te voy a dar nietos, escuché. Y te aguantas porque yo soy diferente. ¿A qué nos referimos, Saúl? A que eso, a que yo sé que eso de lo que nos están señalando, ¿no? Me siento muy preocupado. Preocupado porque... ¿Tienes miedo? Siento que nadie me está escuchando. Te vimos. Te vimos. Siempre siento que... Saúl. Cuando les quiero explicar todo, no solo de esto, de todo, de mi carrera, de lo que me gusta, de lo que quiero hacer. Por eso digo que me siento diferente, ¿sabes? Y... A mí no me mientes. No. No quiero mentir. Por eso quiero decirles... No lo hagas. Quiero decirles la verdad. Entonces, ¿por qué dices, no dices la verdad? Se dice la verdad y la verdad. Es que... Dices, no quiero mentir. Lo que me dices... Pues entonces di lo que hiciste con esta chica. Eso, yo no hice nada. Ya les dije muchas veces que yo no hice nada. Y si te vimos tu mamá y yo... Y no me hacen caso. Y la consecuencia, vas a tener un hijo y no lo quieres reconocer. Tienes que reconocerlo. Es tu sangre, es mi sangre, es mi nieto. Ya les dije muchas veces. A ver, ¿tú te acuerdas de algo de lo que pudo haber ocurrido esa noche? Se alcoholizaron. Sí, tomamos. Ay, es que el alcohol... O sea, es bueno. Sí, da valor, pone alegre a la gente, pero no en exceso, no así. ¿No? ¿Qué pasó? Reconozco que fue un error. Estuvimos tomando. Estábamos en vista de mi mamá. Y con Ariadna tengo una relación muy buena. Somos amigos de mucho tiempo. Ya llevamos cuatro años de amistad. ¿Siguen siendo amigos? O ya como... No sé. Ya no sé qué somos. Pues no, no son amigos. Ahora se van a casar. Y van a tener un hijo. Ahora... Nuestro nieto. Acéptalo. Que no. Dios mío. No lo puedes obligar. Legalmente ya te dijo Mario, no lo puedes obligar. Ajá. Entonces estábamos en la fiesta, todo tranquilo. Ajá. Y Ariadna y yo empezamos a tomar, todos estábamos tomando. Llegó un punto en el que me propuso que fuéramos al cuarto de nuestros padres, de mis padres, perdón. Y con ella siempre he tenido una relación de llevarnos. Realmente siento mucha confianza con ella. Y llegó un momento en el que se nos... ¿Pero llevarse cómo? Sí, digamos que con ella tengo la confianza de hacer casi de todo. ¿Pero intimidad también? No, es a lo que yo quiero ir. Ok. Es lo que intento explicar, pero es que me es muy difícil explicarlo. Yo te ayudo. Yo... ¿Quieres que lo haga? Sí. Yo tengo la confianza, y es lo que les he dicho muchas veces, de estar con ella en cualquier situación. Somos como hermanos. Yo veo en ella como una hermana, ¿sí? Algo así. No sé ni cómo explicarlo. Nuestra relación es muy fuerte. Puedo estar con ella incluso, y para que lo entiendan de una vez, desnudos. Porque... No hagas cosas buenas que parezcan malas. Hemos hecho muchas cosas juntos, pero nunca llegamos a hacer ningún tipo de intimidad más allá de eso. Es tu confidente. Exactamente. Sí, con ella yo puedo cambiarme frente a ella, y ella frente a mí, y no pasa nada. O sea, a lo que se refiere, y qué bueno que hiciste este comentario y esta acotación, de podemos estar desnudos, es lo que hacen dos amigas, dos amigos que, oye, voy a cambiarme de volada, te quitas el pantalón, te pones o me voy a cambiar el calzón, o sea, no hay morbo, no existe el morbo entre ellos. Es a lo que te referías. Exactamente. Ok. Y este día Ariadna me propuso que comenzáramos un juego, ya sabes, siempre que tomamos hacemos algo así entre amigos, verdadero reto, la botella. Admito que son juegos tontos, pero cuando uno tiene alcohol de por medio no piensas muchas cosas. Y de un momento a otro pues terminamos así, terminamos jugando los juegos de las prendas, los juegos de etcétera. O sea, hasta que se quedaron borrachos. Sí, llegó un momento en el que ambos perdimos la razón y nos quedamos dormidos. Entonces, honestamente nunca vi problema en que nos quedáramos dormidos juntos, porque tengo, siento la confianza de estar con ella en todo ese tipo de situaciones. A ver, ahí te voy a dar la primera ayuda. Tienes la confianza, pero también tienes la seguridad, o sea, la certeza de que tú no te sientes atraído por ella y tampoco Ariadna por ti, porque ustedes han confesado cosas más íntimas y personales. Si nos conocemos de todo, y ella me conoce a mí y yo a ella. Por eso ella sabe muy bien que yo jamás, te lo digo de verdad, jamás, yo jamás la tocaría. ¿No le puedes corresponder? No, 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 nunca, jamás. Ella para mí es mi lugar seguro, como tú dijiste. Sí. Y yo no, hacer eso, o sea, ni siquiera me lo pude imaginar, es una falta de respeto enorme. Yo no puedo hacer eso incluso teniendo alcohol de por medio. Ahora, ¿ella ya te dijo que está embarazada? ¿Ya habló contigo o no han hablado? Ella me dio la noticia. Ok, ¿y cómo se siente? O sea, ella te dijo, fíjate que estoy embarazada y es tu hijo, o puede ser tuyo, o no me acuerdo, o... Como la conozco de mucho, ella y yo sabemos con quiénes estamos y con quiénes no. Yo sé que ella no ha estado, o sabía que no había estado con nadie antes de lo que dice que sucedió. Pero ella asegura que esa noche pasaron cosas de las que yo estoy seguro que no. Pero estás tomado y ni te acuerdas. Es que si no te acuerdas pasó. Ahí está el resultado. No es solo eso, yo estoy seguro de que yo no soy capaz. No veo por dónde no tengo, no puedas aceptarlo. No soy capaz de hacerle algo así, no puedo. Bueno, miren, vamos a preguntar acerca de una teoría que yo he leído infinidad de ocasiones. Hay muchos caballeros aquí y yo les pido su ayuda, ¿ok? Porque necesito de su ayuda, caballeros. He leído, mi querido Raúl Bruno, que particularmente los hombres, los caballeros, que están bajo el influjo del alcohol en exceso, no son capaces de sostener una erección. Obviamente no podemos decir, ay, sí, todos. No, no, o sea, habrá sus excepciones, ¿no? ¿Pero es cierta esta teoría? Sí, en muchos de los casos, en efecto, el alcohol es un inhibidor, un estimulante también, que nos baja toda la líbido. O no la dispara. Incluso también algunos especialistas recomiendan tomar una copa de vino para retardar la eyaculación precoz en algunos casos. Ah. Como justo el... Pero una copa. Una copa. El asunto es que cuando excedemos, lo que decías tú, es que ya ni siquiera logramos la erección. Ajá. Ahora, ¿quién de los caballeros que está en foro me quiere compartir si han sentido este tipo de sensaciones en estado etílico? A ver. Sí, este, a mí igual, pues, eso me ha pasado y, pues, no, ahora sí que... Incluso hasta me he quedado dormido porque, pues, no, no pasa nada. O sea, eso sí es cierto. Y no te la vergüenza. No, claro que no. Claro que no. Es que, a ver, el cuerpo se cansa. Sí, 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 claro. Estás adormecido de todo. Sí. O sea, se te duerme todo. ¿Cómo? No, y el flujo del alcohol y todo eso, pues, no. Así es. Así es. ¿Quién más me quiere compartir? Pues, yo, la verdad, yo soy muy bebedor. Y la verdad es que cuando hago una relación, pues, no sale a suceder nada. O sea, le digo que lo que está haciendo el joven, mejor, lo que debe de hacer con su padre es llevar al niño o a la persona para que le haga un análisis de sangre para ver si es realmente su hijo del muchacho. Pues, sí, eso va a tener que suceder ahora. Lo que debe de hacer. Eso va a tener que suceder. Gracias. Sin nada más, Rocio, porque creo que es importante como dejarlo muy claro. Claro. Este, justo, ¿no? Tampoco podríamos decir que, o utilizar el pretexto del alcohol para decir que, este, en estado inconveniente no somos capaces de hacer, ¿no? No, por eso yo. Tiene que quedar muy claro que, este, aún en efectos de, en efectos con alcohol, pues, tenemos responsabilidades, ¿no? No, totalmente. Por eso yo decía, en nada, yo creo que en ningún sentido, en ninguna situación podemos generalizar nada. Gracias. 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 Gracias.